Vengan Panchito, venimos aquí con Sergio, pásale Pásale ya, para que lo conozca, la verdad Para que lo conozca, se llama Sergio Cuidado con los escalones ahí Ahí está, mire, pásale, la verdad, denle los huevos Ahí está, acostado en el pulé Sergio Siéntate, mijito ¿Cómo estás, Sergio? A gusto, en el aire Te traemos una despensa A ver, don Panchito, déme la quimiot Siéntate, Sergio ¿Cómo estás, Sergio? ¿Pasando el calor? Mira, don Pancho ¿Él se llama Sergio, don Pancho? No, no ¿Echo calor, no? Sí ¿Y quiere llover? Nada Es más bonitito ¿Poquito? Sí Voy a bajar la caja, verás ¿Quién está ahí, don Pancho? Que no alcanza ¿Qué está ahí, don Pancho? Lo traigo ayudante, don Panchito Le encanta andar Mira, Sergio, esta despensa Te la envió una persona De Long Beach, California Las galletitas, mira ¿Te gustan las galletas? Sí Ábrela, pues ¿No quieres comer? Galletas para los atunes Plátano Tómate un plátano Frijol Esta despuesta Cuesta mil pesos Jabón Cereal ¿Te gusta el cereal? Sí Sí El de baño Cloro Jabón De Que te baño También, mira Gracias Gracias Esta es muy más vitaminas Mira Tartillas Más plátanos Tortillas Tortillas Tires Verdes Aquí viene todo Mira, aceite Azúcar Ahora, la lechuga Que la guarden ahorita La lechuga Puré Sardinas Atunes Sal Tomate Papas Muchas Cosas Que gracias Y faltan unos juguitos Te voy a traer los juguitos Mira, Sergio Estos juguitos De naranja Baja Bueno Están un pofotito Ahí Más que están calientes Hasta que la pongas a alar Hasta que la pongas a alar El refrigerador ¿No? Mira Están un pofotito Se pone aquí Más que están Están calientes Ándale pues De nada Qué bueno que estés bien A Don Pancho Verás cómo le gustan esos jugos ¿No, Don Pancho? Tiene muchos allá No, no, no Gracias a Dios Gracias a Dios Ahí hay cuándo Ahí cuándo Ahí déjalo Aquí papá Vámonos a poner el naro Sí, están calientes Ándale pues Muchas gracias No, no le doy nada Lo voy a volver Gracias a todos Gracias.